¿Qué tal? Las 17 horas con 49 minutos, martes 6 de abril del 2021. Gracias por estar conmigo en sintonía. Motociclista por poco es aplastado por un trailer, la historia es con Adrián de los Santos. El accidente sucedió en la carretera 544 a la altura de la empresa Bimbo y las autoridades descartaron lesionados en el lugar, pero vaya susto el que tuvieron. También un motociclista de la empresa AMPM sufrió un aparatoso accidente en fluvial, se estrelló con una camioneta Mazda en los Tules y Jesús Rodríguez Barba fue atendido por paramédicos y también por socorristas de la Cruz Roja. Otro accidente y de esto nos relató José Luis Preciado, brutal choque de camiones, Medina deja saldo de 16 pasajeros heridos. El accidente sucedió sobre la carretera vieja Cruz de Guanacaxle a Punta de Mita. Las personas fueron atendidas en el lugar, algunas de ellas ameritaron el traslado. Este brutal encontronazo se registró sobre la carretera vieja que lleva de la Cruz de Guanacaxle a Punta de Mita, en donde salieron involucrados dos camiones del transporte público de la empresa Medina. Pues vaya vaya accidente este el que se registró. Escucha y responde Carlos Gerard a los comerciantes de El Pitillal, él es candidato a la Diputación Federal por la Alianza Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD. Arrancó la campaña Idalia González, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, y Lupita Guerrero dará continuidad al proyecto de gobierno por Vallarta. Ella es candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano. La nota del día es que balasearon a policías de Bahía de Banderas, fueron emboscados a la altura del basurero ubicado a un costado de la carretera vieja Valle Bucerías. Todo parece indicar que intentaron quitarles el dinero del ayuntamiento que llevaban a depositar al banco. Otro segundo enfrentamiento se dio en la brecha al Caimán. Al menos dos elementos de la policía municipal de Bahía de Banderas y un civil empleado del ayuntamiento del mismo municipio fueron atacados a balazos sobre la carretera vieja que lleva a Valle de Banderas. Esta información es de José Luis Preciado en nuestro vecino municipio en donde se dio este despliegue en una fuerte movilización. Estamos transmitiendo en estos momentos desde el CMQ de Bucerías. En esta zona se encuentra un Bersa con impacto de arma de fuego. A esta zona arribaron el coronel. Fue este fuerte despliegue policiaco el que se desplegó en Bahía de Banderas. La historia la tienes completita en la página de Noticias PB y de Noticias PB Nayarit punto com. Pues hubo disciplina y orden en los módulos de atención para la vacuna de la segunda dosis a la gente adulta mayor con la vacuna Pfizer. Varios módulos iniciaron de manera ordenada y con mucha disciplina en el Centro Universitario de la Costa, en la Lija, Comude y en el Centro Internacional de Convenciones desde donde te llevé varias transmisiones. Carlota Torres fue la primera en recibir esta segunda dosis de vacuna en contra del COVID. Bien, déjame comentarte en el sondeo de opinión, en el sondeo de opinión que tenemos, pues habíamos logrado una cantidad bastante buena de seguidores y de votantes, sondeo de opinión interno en Noticias PB, la ventana que tienes en tu extremo derecho, setecientos cincuenta y tres votos y hasta antes de que les quitaran estos registros, decisión que está impugnada por los candidatos, por los equipos de campaña que están trabajando con todo, con sus despachos para revertir esta situación y que les regresen a sus candidatos. En el caso de Luis Michel, por ejemplo, de Morena, que estaba registrando doscientos sesenta y dos votos, un treinta y cinco por ciento. Marina de los Santos, Partido Hagamos, veintitrés por ciento, ciento setenta votos. Luis Munguía, que es otro de los que fue impugnado, Partido Verde Ecologista de México, veinte por ciento, ciento cuarenta y ocho votos. Guadalupe Guerrero, de Movimiento Ciudadano, que va a Ligerita, quince por ciento, ciento catorce votos. Eidalia González de León, del Partido Acción Nacional, con ocho por ciento y cincuenta y nueve votos. Te comento también que se incendió una camioneta en la Medina Asensio, joven motociclista, se estrelló también en su auto, fuerte choque de motociclista sucedió frente a la agencia Kia, y la conclusión de lo que fue la semana del periodo vacacional de Semana Santa. Estaba checando y de reojo alcanzo a ver noticias que están llegando en este momento a lo que es la redacción de Noticias PB, que no están publicadas todavía, pero que en un ratito más, claro que sí, estarán ya en el portal. Federales detienen a una mujer acusada de defraudación fiscal, presuntamente ocasionó un detrimento de más de setenta y siete millones de pesos en Jalisco. La Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en Jalisco cumplimentó una orden de aprehensión librada por el juez primero de distrito de procesos penales federales en el estado del anterior sistema inquisitivo contra María P. Esta persona es probable responsable de la comisión de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, previsto y sancionado en el código fiscal de la federación. Un detrimento de más de setenta y siete millones de pesos. Volcó a un taxi del sitio doce cerca de Boca de Tomatlán. Esta es información calientita también que te tengo. Se dirigía al Lecliffe a llevar a un joven mesero cuando se dio el accidente. El vehículo pisó una piedra que estaba en el pavimento y eso provocó la volcadura. Así debió haber sido el tamaño de esta piedra. Una aparatosa volcadura se registró sobre la carretera que lleva de Mismaloya hacia Boca de Tomatlán en donde un taxi quedó destrozado y atravesado bloqueando la vía de comunicación. Esto fue algo de lo que sucedió esto. Por la tarde motociclista por poco es aplastado por un tráiler. El accidente sucedió sobre la carretera estatal. Y me voy con rápidamente un audio que nos están haciendo llegar de una entrevista a Jade Col Polamsky. Ella es la delegada de Morena en el estado de Jalisco y que habla sobre estos procesos que se han tenido en la entidad y en el caso del profesor Luis Michel también. A Mallarta para poder sacar el otro. Entonces lo están haciendo por su feo. Entonces, en verdad, Vallarta cumple con todo. El profe Michel cumple absolutamente con todo. ¿Ustedes van a impugnar para que él quede? Por supuesto. El profe Michel ganó la encuesta, pero además con una contundencia tremenda. El profe Michel es muy querido, muy reconocido en Vallarta. Toda la población quiere que él sea su alcalde. Nosotros no vamos a hacer en que no lo sea. Entonces haremos la defensa de los derechos. Ahora, de un siguiente cargo del Instituto Electoral que hicieron lo que les tocaba hacer. Es una entrevista que brindó a MBC Radio, Jade Col Polamsky, es la delegada de Morena en Jalisco. Dice que van a regresar la candidatura a Luis Michel y la gente del equipo legal de Luis Munguía por el Partido Verde Ecologista de México. También asegura que van a regresar la candidatura a este joven. Los institutos estatales electorales también niegan registros a Morena. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por ejemplo, rechazó el registro de once candidatos de Morena aspirantes a alcaldes, síndicos y también a regidores en los municipios de Salamanca, de Guanajuato, esto también en Celaya, en Dolores, Hidalgo, en Napaseo el Grande, en Pueblo Nuevo, en Tarimoro, en Moroleón, en Cortázar y también en Victoria. Son estos los municipios en los que pues han negado los registros a Morena por parte de los institutos electorales del Estado. Vamos ahora, antes de despedirme, a leer y contestar algunos mensajes que tengo, de los que me haces llegar en este momento en la transmisión. Por ejemplo, nos está saludando Michelle, saludos Mau, Lira Rascón también, buenas tardes, Ricardo Guerrero, saludos mi estimado Mau. Mariposa Marrico también, Eder, en Bobadilla se encontró una persona tirada como muerta y no sé qué pasó, ya no se ha visto nada. Déjame preguntarle a Adrián de los Santos, esto es en la Bobadilla, encontraron a una persona tirada como muerta y ya no sabemos qué fue lo que pasó y no se ha visto absolutamente nada. Nos está comentando Eder Guadalupe, gracias. Saludo a Alejandro Muñoz, a Miguel Ángel Sánchez Valdez, a Roberto Larios y a Judith Rodríguez, lo mismo que a Chayo Iglesias. Esta mañana realicé una serie de transmisiones, también tuve mi resumen informativo, saludo a Mercedes Mesa Cruz, gracias Mercedes Meche, en el que hice el resumen informativo de la mañana y aproveché que estuve en el Centro Internacional de Convenciones para observar este proceso de la aplicación de las vacunas, la segunda dosis del tipo Pfizer a las personas mayores, adultas, que recibieron la primera a principios de marzo y que después se prolongó, debieron haberla aplicado el 18, pero no pasó absolutamente nada y paulatinamente llegaron estas vacunas y el día de hoy, afortunadamente, fue una jornada bastante buena, mucha participación, mucha gente, hola Pati y Mesa, te saludo también y esperamos que quede en un buen antecedente y que todos nuestros amigos y nuestros queridos abuelitos, gente de la tercera edad, quede totalmente vacunada en el municipio de Puerto Vallarta. Hoy, martes, que ya terminó la atención, ya son las seis, el plazo era hasta las cuatro, pero mañana hay también vacunas en los módulos que se han estado anunciando y el jueves es cuando termina prácticamente esta situación, mucha, mucha participación de la gente y eso nos da muchísimo, muchísimo gusto y te voy a repetir lo que hemos estado insistiendo día con día, la segunda dosis del martes 6 al 9, 8 de abril, del martes 6 al jueves 8 de abril, pues ya nada más nos queda martes 7 y jueves 8, el horario de atención del 9 de la mañana a 4 de la tarde, si te vacunaste en el CUC, ISTE, debes ir al módulo del CUC, de la UDG, si te vacunaste en el domo de Ixtapa, es en el domo, si fue en el centro de convenciones, el IMSS 42, la UMA, la pesquera, es en el centro de convenciones, si te vacunaste en el comude e IMSS 170 y hospital regional, te toca en el comude, si fue en casa de día del centro de capacitación DIF, IMSS 179, te toca en la lija, si fue en el centro de convenciones, en el centro de convenciones y se tocó en el hospital naval, también en el hospital naval, hay que llevar, muy importante, sobre todo el comprobante de la primera dosis. Saludo con mucho gusto a Ceci también, a esta hora de la tarde, cuando son las 18 horas con un minuto, las 18 horas con un minuto, mañana estaremos seguramente haciendo otros enlaces desde otros módulos, no sé, todavía, seguramente desde la lija allá, en lo que es el comude también, o en el domo de Ixtapa, no sé todavía, dependiendo cómo esté el movimiento y ver qué es lo que va a ocurrir todavía el día de mañana. Del equipo de prensa, del profesor Michel, nos anunciaron que, ah, muy bien, nos estaban informando que nos enviarían un comunicado muy importante de parte del profe Michel, pero nos están diciendo que todavía no, que en un ratito más, más tarde, noche, nos van a enviar este comunicado importante, no te preocupes, yo lo voy a tener publicado de Noticias PB, Noticias PB Nayarit, en el transcurso de la tarde, noche, y el día de mañana, te lo voy a leer en el resumen matutino, que posiblemente haga un resumen matutino, pues no sé dónde quieres que lo haga, si en el comude, o allá en la lija, es un gusto y un placer que estemos en sintonía, me voy a nota por nota lo que circula en la red, pues, de estas condiciones que siguen todavía para que nuestros hijos tengan ya clases presenciales en el país, sobre todo en aquellos estados en donde se ha estado manteniendo este semáforo verde, en Jalisco están esperando posible rebrote, no se saben las condiciones todavía, luego del pasado periodo vacacional de Semana Santa. En Coapa, un sujeto arroja a una mujer desde un auto, la arrastra y la sube por la fuerza, declaran al cura Francisco Javier culpable del homicidio de Leonardo allá en Tlalpan, la caída de Caro Quintero de las incautaciones millonarias de droga en Sinaloa, hasta su posible extradición a Estados Unidos. El anticipo de un proceso electoral sangriento, iniciaron las campañas y se desataron los ataques contra políticos, sicarios bailando ballet, la priseñal y el PGBUS, partidos intentan de todo en inicio de campañas electorales. El ejército arrestó a Evaristo Cruz, el vaquero líder del cártel del Golfo. Contacto con extraterrestres sería una terrible idea, asegura Michiu Kaku. Abuelita se retracta luego de pedir ayuda durante vacunación por violencia familiar, es lo que te tengo en estos momentos en información que circula en la red, por supuesto aquí en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com. Es un gusto y un placer, vamos a seguir trabajando, a postear y a estar planeando el día de mañana qué vamos a hacernos sin antes recordarte que debemos de cuidarnos, comer sanamente y hacer mucho ejercicio y sobre todo tomar muchísima agua natural. Este es mi grupo para hoy en la noche, un grupo de estudio, solamente sacó dos discos, nunca hicieron giras, pero se llama Warlord y te lo presumo. Adrián de los Santos nos está publicando de última hora asegurar un arsenal cerca de Teocaltiche, elementos de la Guardia Nacional, hallaron seis vehículos abandonados y dentro las armas. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco integró una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tras el aseguramiento de un arsenal en el municipio de Teocaltiche en Jalisco. Cuídate mucho, sigue la transmisión de Adrián de los Santos, gracias a Michelle Gil Pelayo, gracias Mau, José Luis Preciado, allá en Bahía de Banderas, Mauricio Lira en Puerto Vallarta, bajo la dirección de Lorena Muguel en Noticias PB, Noticias PB Nayarit punto com y en la edición hoy le tocó a Adriana. Muchas gracias Adriana por tu trabajo tan valioso y seguimos al pendiente. Que tengas un excelente martes.